Las redadas masivas de indocumentados que anunció el presidente Trump comenzarán este domingo. Wow, no lo puedo creer lo que dijo Donald Trump. Bueno, ha estado diciendo muchas cosas, pero hace aproximadamente algunas semanas atrás, él dijo esto. La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos. Serán eliminados tan pronto como entren. Fue lo que él escribió, lo que no compartió son detalles de este operativo. Preocupante, preocupante. Quédate a ver este video porque tengo más información para ti. Esto es Blogueo Intenso. Hola Intensos, ¿cómo están? Pues hoy tengo una información, pero muy muy importante para todos ustedes. Bueno, una de las cosas que yo fui, yo fui ilegal por aproximadamente nueve años y yo sé lo que la gente está pasando, la preocupación, lo que uno hace cuando llega a sus casas, después de una larga jornada de trabajo, de estar cansado, prende la tele y lo principal es ver la televisión en español. Y estas son las noticias principales que todos oímos. A partir de la próxima semana, agentes de ICE empezarán un operativo para remover de Estados Unidos a millones de indocumentados. Este fin de semana la realidad es otra. La comunidad inmigrante vivió un temor ante la amenaza de redadas alrededor del país. Por eso... Al oír todas estas amenazas de las deportaciones, las redadas, es muy importante saber lo que uno puede hacer para protegerse de todas estas cuestiones. Uno no sabe si va a llegar o se va a hacer a cabo todas esas redadas donde tú estás viviendo, pero hay que estar con cuidado y hay que tener un poquito de conocimiento de lo que uno puede hacer y cuáles son sus derechos como inmigrante. Hay mucha información alrededor, pero no hay una información real de lo que uno puede hacer cuando la migra está ahí, en frente de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Y esto... Yo tengo un amigo que trabaja para la patrulla fronteriza y fue cuando le llamé. Fue cuando investigué y le dije, oye, ¿me puedes decir más al respecto? Lo quiero decir en video. Quiero esa información. Ojalá le llegue y tome en cuenta la gente, ¿no? Entonces me dijo, oye, ¿qué puede hacer la gente para que ellos se cuiden en caso de que migración o el ICE, como muchos lo llaman, el departamento de migración, que ellos pueden deportar a la gente, pueden tener redadas masivas. Entonces, son aproximadamente seis puntos que uno puede hacer para cuidarse en caso, en caso de que la migración llegue a tu puerta. Y estos son los siguientes puntos. Este es el punto número uno. En caso de que la migración llegue a tu puerta, solo puede llegar con una orden de arresto o una orden firmada por el juez. Entonces, si ellos llegan, no puede... Tú puedes abrir tu puerta porque estamos en un país libre. Pueden abrir la puerta a ellos con una orden de aprehensión. Ese sería la única. Pero no abras la puerta. Nunca abras la puerta. En caso de que te encuentres a un agente migratorio o alguien de un oficial de ICE, guarda silencio. Porque todo lo que digas al estar enojado o decir qué es lo que pasa aquí o pedir explicaciones, todo eso puede ser llevado en tu contra. Entonces, recuerda, guarda silencio. Guarda silencio hasta que ya tú tengas un abogado en forma. Pero nunca, nunca abras la boca. Es mejor guardar silencio. Porque donde, ¿cómo dice el dicho? Ya no me acuerdo. Donde boca cerrada no entran moscas, no lo sé. Pero guarda silencio porque recuerda, todo lo que digas será usado en tu contra. El punto número tres. En caso de que lleguen con una orden de arresto o un papel o un documento que te digan que eres tú que te tienen que llevar, siempre, siempre pide un abogado. Es lo único que tienes que decir, pero no firmes ningún documento. Nunca firmes ningún documento. Recuerda, si tienen algún documento de que te quieran decir que tienes una orden de arresto o que te quieren llevar y tienes que firmar algo, no firmes nada. No lo firmes, no lo hagas. En caso del número cuatro, en caso de que ya no tengas solución, de que ya te están arrestando, trata, ya todos tenemos teléfonos celulares, trata de grabar todo lo que tú puedas hacer. Trátalo de grabar y trata de decirle a un familiar que grabe y te voy a dar un teléfono que lo voy a poner aquí. Esa es la línea directa a la red de solaridad de los migrantes. Ellos te pueden ayudar a tener una solución o hasta darte un abogado. El número es 1 8 4 4 7 24 37 37. Entonces recuerda, si te están llevando, trata de grabar lo que tú puedas y mándalo a tu ser querido. Y repórtalo a ese número, si es que se puede. Eso te puede salvar, te puede salvar muchas cosas de que no te deporten. El punto número 5 es trata de defenderte, pero de una forma legal. Trata de buscar en tu área local un abogado. Ahorita los abogados se están haciendo cargo de engañar a la gente. Trata de buscar un abogado de confianza, alguien que esté dedicado a la migración. Hay gente, abogados que son especialistas a inmigración. Entonces busca tu abogado de confianza. También va a haber grupos que ayudan a los inmigrantes en tu localidad. Entonces busca eso y defiéndete de una manera legal. Solo recuerda, defiéndete de una manera legal. Recuerda, organizate e infórmate muy bien de todo lo que se está llevando a cabo. Hay muchas, pero muchas redes de información y ayuda al inmigrante. Organízate y mantente al tanto de todo. Porque hay mucha gente que está organizando en esto. Y busca, hay muchas solaridades del migrante que se llaman red de solaridad del migrante que te puedan ayudar a todo esto. Voy a repetir el número. El número para la red de solaridad del migrante es 1-844-724-3737. Y recuerda, siempre mantente alerta en todo. Infórmate también de muchas cosas. Y no tengas miedo de salir. No tengas miedo de salir. Vivimos en un país libre. En un país donde uno puede caminar. Y la verdad que ahorita, todas estas noticias que estamos oyendo, nos están creando mucho, pero mucho miedo. Entonces, tú sé libre de hacer lo que quieras. Vete a trabajar. Quítate ese estrés. Y también de todas esas noticias amarillistas. Mejor infórmate por otros lados. El internet tiene muchos artículos donde te pueden ayudar a saber más cosas de lo que está pasando. De toda esta nueva legislación del presidente Donald Trump. Y todas las nuevas leyes que están cambiando. Entonces, ojalá te hayas abrido este video, amigo. Porque, oye amigos, porque la verdad que quise hacer este video porque esta información no la he visto todavía con gente. No han puesto tampoco la información por ahí en caso de que la migración llegue a tu puerta. Entonces, ya recuerda, no abras la puerta de tu casa. Guarda silencio porque eso puede ser llevado en tu contra. Y también no firmes ningún documento. Reporta y graba. Ya sabes, el número 1-844-724-3737. Defiéndete y busca un abogado de confianza. Porque ahorita están engañando mucho, pero demasiado a la gente. Entonces, ten mucho cuidado, amigo. Y ya sabes, te quiero, amigo. Ya sabes, no hay que vivir con miedo. El país está hecho de migrantes. Y nos necesitan. Ellos nos necesitan. Y ya sabes, vamos con unión. Hacemos la fuerza. Ojalá te haya servido este video. Ojalá te haya servido este video de algo. Porque yo también fui ilegal. Y yo sé, yo sé de toda la gente y el miedo que se está pasando. Entonces, pues ya sabes, Intenso. Si te gustó este video, dale manita arriba. Suscríbete. Y nos vemos para el próximo video, Intenso. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!